Déjeme ir, me está lastimando. ¡Hija! Esta tarde en Perdóname. Es mejor que te enfrentes a la verdad y que dejes de torturarte tanto a ti misma. ¡Suficiente! ¡Deja de hacer esto! ¡No puedo recordar nada! ¡No puedo! Ya, déjame. Déjame en paz, por favor. Pensé que habías olvidado con quién te mentiste. Yo no soy como los Kozán. Te haré pagar por el dinero y la carta. No podrás salvarte de esto esta vez. ¿Cuál es tu problema? Kumut, mantente fuera de esto. Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.